La Asociación de Empresarios Fenorte entregó hoy los premios y reconocimientos en un acto celebrado en el Casino de Gáldar al que asistió la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo, Minerva Alonso. Alonso subrayó la importancia de este tipo de reconocimientos, porque son la motivación para un sector como es el de la pequeña y mediana empresa que tiene que trabajar duro y de manera creativa para sostener esa economía circular que más nos beneficia como sociedad, comentó, añadiendo que a su vez, son la inspiración para todos los que quizás se están iniciando en su propia aventura empresarial. Los premios reconocieron a los presidentes de numerosas asociaciones de empresarios de la comarca por la labor realizada, liderando el modelo asociativo empresarial en las zonas comerciales abiertas del norte de Gran Canaria. Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.